y tenemos una nota muy especial porque vamos a hablar ahora de la alianza que hicieron a nivel global Coca-Cola y Mondelez, que es la empresa dueña de la marca Oreo. Se trata de dos lanzamientos que estamos viendo acá. Invitamos a todos aquellos que nos están escuchando que se conecten al streaming para poder ver los productos que estamos acá exhibiendo. Estamos hablando de dos lanzamientos que son icónicos porque es una asociación muy fuerte entre ambas marcas que combinan por un lado el sabor de la Coca-Cola y por otro de las galletitas Oreo justamente en un mix de galletitas por un lado y por otro lado de una bebida. Es una edición limitada que se lanzó a nivel global pero que en la Argentina también se está realizando justamente porque llevan muchísimos años las dos multinacionales operando aquí en este mercado. Vamos a hablar ahora sí directamente con Coca-Cola. Vamos a preguntarle a Gabriela Carracedo que ella es directora senior de marketing para la Argentina y Uruguay. ¿Cómo fue que se lanzó esta alianza? ¿Cómo se ideó y cómo se está implementando también en la Argentina? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Gabriela? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por esta invitación. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros y de vuelta invitamos a todos los oyentes a que se sumen a seguirnos por streaming. Ahí la estamos viendo a Gabriela que tiene justamente los productos detrás de ella para que puedan ver de lo que estamos hablando. Bueno, Gabriela contanos, a ver, esta alianza es una alianza global que excede a la Argentina pero que nuestro país está incluido. Exacto. Es una alianza global. Para nosotros es la primera vez que lanzamos dos productos a la vez. En realidad nosotros tenemos una plataforma de innovación de Coca-Cola que es Coca-Cola Creations con la cual lanzamos en general dos innovaciones que son in and out por año. Pero esta es la primera vez que se lanzan dos productos. Las galletitas Oreo Coca-Cola digamos que son de chocolate con relleno de Coca-Cola y la Coca-Cola cero de Oreo, ambas en edición limitada. La verdad es que siempre buscamos como marcas, ambas marcas ser referentes para los jóvenes y estar presentando novedades e innovaciones. Y desde que lanzamos la plataforma de Coca-Cola Creations nosotros buscamos ser una marca muy relevante para ese público joven. Siempre miramos que están haciendo otras marcas y bueno, en este caso Oreo era una de las marcas referentes de esta generación y es por eso que decidimos unirnos y convertirnos en besties por tiempo limitado que es el concepto de la campaña. Me gusta esta idea de besties. Es un lanzamiento que se hizo a nivel global porque me olvidé aclarar. Obviamente está incluida Argentina, Uruguay y todos los países de Latinoamérica. Pero la verdad es que está siendo un gran éxito. No, decía que Gabriela me parecía interesante esta idea que plantean también desde el lenguaje de acercarse a un público en este momento donde vos, digamos, apuntás a un público más joven que la marca identificó como un target. Y esto de hablarle con un lenguaje cercano, haciendo referencia a besties, como se dice ahora a los mejores amigos, ¿no? Me parece también como que, bueno, está todo pensado bajo una misma estrategia. Ahora, Gabriela, ¿qué es lo que a nivel global se busca con esta alianza? Porque también es un producto, acá los tenemos nosotros, unas Oreo con gusto a Coca-Cola y unas cocas con sabor a Oreo. Son bastante disruptivos y, por supuesto, esto va a generar, me imagino, una grieta, ¿no? En el público. Digo, ¿qué es lo que ustedes buscan a la hora de asociarse más allá del marketing que genera cualquier alianza entre dos marcas tan importantes, no? Bueno, en general los jóvenes siempre se están buscando probar cosas nuevas. Creo que parte de esto tiene que ver la innovación que nosotros venimos a proponer, ¿no? A lo largo del año siempre irle mostrando diferentes innovaciones que sean relevantes para ellos culturalmente. En este caso tiene que ver con un partnership con Oreo, que es una marca que es súper relevante para ellos. Y lo que buscamos es que Coca-Cola siga siendo una marca referente de los jóvenes, ¿no? Coca-Cola es una marca muy anclada en el consumo familiar y las reuniones, pero que también la marca se mantenga vigente y relevante entre los jóvenes y es por eso que hicimos esta asociación con Oreo. Hoy sabemos que tanto Oreo como Coca-Cola están en el top 3 de las marcas que más están ganando terreno en esta generación Z o los jóvenes, son las dos marcas que generan mayor conversación en lo que es redes sociales y por eso cuando pensamos en un partner para esta innovación, como que Oreo se vio como ese partner ideal para poder co-crear juntos innovaciones y seguir siendo relevantes para estos jóvenes, ¿no? Lo que buscamos es que la marca siga estando vigente para las nuevas generaciones. Bueno, interesante este concepto que planteás, Gabriela, de la estrategia de la marca, que es verdad está muy vinculada a lo familiar, ¿no? Yo recuerdo las publicidades de Coca-Cola tan típicas de la mesa familiar, de la Navidad, hay como una identificación, por lo menos en bastante parte del público, creo yo, con esa imagen. Entonces, claro, ampliar el target para incluir a nuevos consumidores es, por supuesto, súper importante en un contexto donde, como bien vos decías, es verdad que ahora, sobre todo los chicos de las generaciones más nuevas, buscan como este mix de sabores o se animan a probar cosas diferentes. Gabriela, hablando un poco de consumo, venimos en un año bastante particular para el consumo, donde prácticamente todas las categorías sufrieron el impacto de la situación local. ¿Cómo vienen desde Coca-Cola sorteando esta situación? Y justamente, hablando de este lanzamiento, ¿tienen datos de cómo ya está performando en Argentina esta presentación? Porque ya se consigue, o sea, ya está a la venta, ¿no? Sí, sí, ya está a la venta y les diría que está disparado en volúmenes de ventas. En líneas generales, las innovaciones o estas ediciones limitadas, nosotros las tenemos por tres meses en el mercado. En tan solo 15 días hemos vendido el volumen que en otras innovaciones vendemos en tres meses, con lo cual pensamos que en muy poco tiempo se nos va a agotar el stock. La verdad es que viene respondiendo muy bien. La gente está queriendo probarlas muchísimo y nos las han sacado de las manos, tanto las galletitas como las gaseosas. Así que nada, hay un gran interés del público de poder probarlos. Nosotros ya disponibilizamos todo el producto que fabricamos y está todo puesto en el mercado en un tiempo récord. Nunca nos pasó con ninguna. Hemos lanzado ya siete creaciones al mercado. Esta es la octava y la verdad es que está teniendo un volumen increíble y una muy buena recepción del público. Respecto del consumo, que me preguntabas, sí, obviamente sabemos que este es un año que a nivel de la industria de consumo masivo ha habido una disminución en las compras en general. De la información que nosotros tenemos de Nielsen, ha sido un año difícil para el mercado de bebidas, con las bebidas alcohólicas quizá liderando más la caída de consumo y en segundo lugar lo que es bebidas analcohólicas. Pero sí estamos notando una tendencia positiva y una recuperación en los últimos meses y sobre todo de la mano de lo que son canales tradicionales, ¿no? Kioscos, almacenes y autoservicios. Nosotros este año trabajamos fuertemente por tener un plan para acompañar a los consumidores y que nuestras marcas estén más cerca de esos consumidores. Lanzamos la campaña de Juntos en Todas, un mensaje muy emocional. Coca-Cola hace 82 años que acompaña a los argentinos y el gran objetivo de esta campaña que se produjo nacionalmente. Fue una campaña integral con una gran inversión. Fue como poder expresar a los argentinos que tanto en los buenos momentos como en los momentos más difíciles Coca-Cola iba a estar ahí para acompañarlo. Esto no lo hicimos solo a través de un mensaje emocional que es Juntos en Todas, sino también acompañándolo con diferentes actividades para que nuestro portafolio esté más accesible para esos consumidores. Lanzamos zonas de ahorro en más de 76.000 comercios del mercado minorista, que son los pequeños comercios de Argentina, y en esas zonas de ahorro nosotros disponibilizamos nuestro portafolio asequible. Ahí tenemos todo lo que es empaques retornables, que hace más de 20 años que invertimos en lo que es la retornabilidad. Los empaques retornables tienen el beneficio de que no solo ayudan al planeta, sino que también son más económicos para los consumidores, aproximadamente un 30% más económicos en precio por litro versus el resto de los envases reciclables. Tuvimos también un precio mágico bastante accesible en todos los que son los empaques de entrada, los empaques más pequeños, para que todas las personas pudieran disfrutar de nuestras marcas. Y en esas zonas específicas de ahorro ejecutamos lo que son muchos combos con comidas, con conveniencias de precio, para intentar que nuestras marcas sigan estando accesibles para el consumidor. La verdad es que los resultados de esta activación de zona de ahorro en casi el 80% del volumen de nuestros clientes del canal tradicional son muy buenos. Estamos creciendo en volumen contra año anterior en esos clientes donde activamos zonas de ahorro. Así que bueno, creo que cumplimos con ese objetivo de en un año difícil poder acompañar a los consumidores y a nuestros clientes con una propuesta asequible y con un mensaje de optimismo para lo que queda para adelante. Es un montón de estrategias que aparte son tangibles y que como decís, empiezan a tener sus resultados. Gabriela, para ya ir cerrando, también tuvieron otros lanzamientos recientes. Hoy nos enfocamos en esta alianza global junto con Oriado, pero también han lanzado la Fanta Pomelo y el agua benedictino recientemente también, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchísimos lanzamientos. Creo que estos son los más destacados de este año. Nosotros como Coca-Cola hace varios años que nos convertimos en una compañía integral de bebidas. No somos solo Coca-Cola. Por el lado de lo que es sabores, en el 2023 lanzamos nuevas fórmulas para Sprite y Sprite cero que están creciendo muchísimo y ganando participación de mercado. Y este año lanzamos Fanta Pomelo. Fanta es una marca también amada por los jóvenes en Argentina. Fanta es sabor y es de diversión. Teníamos varios sabores como Fanta Naranja, Fanta Uva, Limón y Manzana. Nos faltaba Pomelo. El argentino tiene un perfil muy cítrico. Y la verdad es que logramos desarrollar una fórmula que fue ganadora en todos los testeos de consumidor. La lanzamos en julio, hace poquitos meses, pero venimos también con muy buena repercusión, superando todo lo que es Target, los presupuestos de ventas que nos habíamos puesto, con muy buenas coberturas en todos los canales y recompras. Así que creemos que hay una gran oportunidad de crecimiento para la marca Fanta. Y Benedictino es nuestra nueva agua masiva a nivel nacional. No teníamos un agua masiva a nivel nacional. Si bien tenemos Bonacua en algunos territorios o Smart Water, nos faltaba como un agua masiva a nivel nacional. La lanzamos a finales del 2023 y vino con una nueva propuesta a romper los códigos de la categoría. Benedictino te propone vivir a fondo e hidratarte después. Eso rompe un poco con el código de comunicación de las aguas en general. Y bueno, en tan solo seis meses ya somos la segunda marca a nivel nacional en participación de mercado. Así que con muy buenas novedades desde el lado de las innovaciones y ofreciéndoles un amplio portafolio a los consumidores, que es uno de nuestros objetivos. Poder desarrollar marcas y productos que los consumidores elijan y que amen. Así que felices con los lanzamientos también. Gabriela, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a tratar de retomar esta conversación en otro momento, porque de verdad que están teniendo muchos lanzamientos en un contexto también bastante desafiante. Y como todo, lanzar un producto al mercado, por más estrategia que haya detrás, es una apuesta, es un riesgo, y que Coca-Cola lo esté haciendo es también para el público. Buenas noticias que queremos transmitir, así que esperemos tenerlos muy pronto de vuelta por acá por charlas de negocios y te agradecemos un montón el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y continuaremos apostando al desarrollo del negocio en el país y apoyando a todas esas personas que forman parte de la gran cadena de valor de Coca-Cola. Así que para eso nos levantamos todos los días, así que felices de poder traer novedades. Gracias, Gabriela. Hasta la próxima. Placer. Chau, chau. Escuchábamos a Gabriela Carracedro, directora senior de marketing para la Argentina y Uruguay de Coca-Cola.